Tras la buena respuesta de los coahuilenses en los CONADE, donde obtuvieron múltiples medallas, ahora el INEDEC refuerza su apoyo a los siete atletas que pondrán el nombre de Coahuila en lo alto en los próximos Juegos Olímpicos llevados a cabo en París. Pues ya estamos prácticamente a 15, 16, a nada, ¿no? De dar comienzo a este evento, pues el más importante en tema deportivo a nivel mundial, donde, pues bueno, hace algunas semanas me tocó estar presente en el abanderamiento de la delegación olímpica mexicana, donde pues hay mucho talento coahuilense, ¿no? Especialmente en la disciplina de tiro con arco, donde la mitad de la selección nacional, pues es talento coahuilense. Mencionó que las disciplinas de natación, gimnasia, tiro deportivo serán algunas de las que los coahuilenses puedan destacarse en próximos días. Bueno, uno de ellos, Edson Ramírez, pues bueno, ya partió, sale el día de hoy, miércoles, ya parte, y pues bueno, ya la mayoría, pues ya no están aquí en Saltillo, aquí en Coahuila, ya se fueron, ya están en concentración, y ya están listos para representarnos. En cuanto a los resultados de los CONADE, el titular del instituto señaló que se obtuvieron 134 medallas a cargo de los diferentes deportistas que dieron su 100% y pusieron en lo alto a Coahuila, informó para el enlace 13, Monserrat Rodarte.